Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tú! ¡Suelta tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suelta tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suelta tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Me pongo bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Let's go La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves Te llama la rumba Deja que te lleve Hoy por hoy Hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantando Ahí, ahí Que nadie nos pare Ahí, ahí Que no sepa el mundo Ahí, ahí Hay un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Me pongo bailando así pidiendo más y más calor Lo que hay es Rumba pa' que tú abuse Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuse Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo Vuelvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Lo van Rumba Lo van Rumba ¡Rumba!